El comandante de la Policía Departamental de Potosí informó de un caso de una mujer que hubiese saltado de un vehículo en movimiento. Este vehículo pertenece al municipio de Cotagaita. Se presenta una denuncia acerca de un conductor supuestamente en estado de ebriedad que tendría alguna acción sospechosa en el interior de un motorizado y que este motorizado además pertenecía al municipio de Cotagaita. En el sentido personal policial se constituye al punto indicado y una vez que se percata el conductor de la presencia policial inmediatamente se da la fuga. En el desplazamiento mismo del motorizado sale violentamente una persona de sexo femenino, en este caso la acompañante, y cae violentamente a la carretera. Es así que inmediatamente es trasladada a un centro médico, pero de manera paralela se continúa con la persecución de este motorizado, siendo interceptado 15 kilómetros posterior a este punto, y bueno, se procede con la prevención correspondiente por la flagrancia de los hechos. El diagnóstico médico de la persona de sexo femenino, 26 años de edad, quien circunstancialmente era la compañía, la acompañante, tiene un diagnóstico médico con unos 70 días de impedimento porque presenta fractura de tibia peroné y algunas otras laceraciones más en su organismo. En ese sentido, todos estos elementos son puestos a conocimiento del Ministerio Público. Estimamos que mañana se está llevando a efecto su audiencia cautelar. De acuerdo al informe preliminar, ella se habría lanzado porque había un intento, de acuerdo a la denuncia, de alguna agresión sexual. ¡Gracias!